El hombre siempre ha sexualizado el cuerpo de la mujer. Aquí nosotros ponemos nuestro cuerpo. Bueno, eh, no, pues mamá, ¿la probaste antes? Cuando empiecen a ponerse, no sé, a tirar piedras o se ponga violenta la cosa, vente a la casa. Ay, mamá, déjala hacer. Que ella luche. ¡Uno cree con mí! ¡Sí! ¡No! Ahora soy un hoyo, necro. Necro, necro. ¿Qué va a caer en tener papás tan relajado? No sé si tanto. ¿Por qué? Bueno, tan relajado que yo me cambié de los pañales sola. Mamá está lista el desayuno en la cocina. No puedo ahora, estoy muy preocupada. Tenía que ser ahora. Ya no puedo hacer nada, Leo, ya está. Le va a hacer mal a la Lela. ¿Me puedes ayudar a hacer esto un poquito menos difícil? Debiste haber dicho que no. Pero ya está, ya es un hecho. Ya está. No puedo hacer nada.